Israel mantenía el sábado su ofensiva contra el grupo islamista palestino Hamas. El jefe del Estado Mayor israelí realizó una inspección de tropas dentro de la Franja de Gaza, por primera vez desde el inicio de la guerra. El ejército de Israel señaló que su campaña terrestre busca eliminar al líder de Hamas. La organización terrorista Hamas no tiene límites. Los ciudadanos de Israel lo vieron el 7 de octubre cuando fueron testigos de asesinatos, tortura, brutalidad, actos horribles, violaciones y secuestros. El autor es Hamas y lo encontraremos, hallaremos a Yaya Shinguay y lo eliminaremos. Los soldados israelíes prosiguen la ofensiva terrestre y la campaña de bombardeos iniciada el 7 de octubre, luego de que combatientes de Hamas mataron a más de 1.400 personas, en su mayoría civiles, y secuestraron a unas 240, según Tel Aviv. La ofensiva israelí se cobró por su lado la vida de casi 9.500 personas, de acuerdo con Hamas. Israel ha decidido ignorar los llamados a realizar pausas humanitarias realizados por el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, durante una reunión con representantes de cinco países árabes en Jordania. Los asesinatos deben parar, los crímenes de guerra deben parar y la inmunidad de Israel ante el derecho internacional debe terminar. Israel mantiene un cerco en torno a Gaza, cortando el suministro de agua, comida, luz y combustible. Desde el miércoles habían estado saliendo por Egipto personas con pasaporte extranjero, pero jamás suspendió el sábado las evacuaciones. Después de que Israel rechazó autorizar la salida de palestinos heridos. Se sabe que estamos peleando una guerra desigual, pero será estudiada en todo el mundo e inmortalizada en la historia. Los temores a que el conflicto escale persisten. En el plano diplomático, el presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan retiró a su embajador en Israel y dijo que el primer ministro Benjamín Netanyahu ya no es alguien con quien se pueda dialogar.